Por los delitos de extorsión, falsedad material e ideológica, además de uso de instrumento falsificado, estas tres personas fueron cauteladas y enviadas a Palmazola con detención preventiva. Los mismos cometían sus ilícitos en Ascensión de Guarayos. Se habrían constituido a cerraderos para referirle de que ellos le entregaban unas certificaciones que era de la brigada parlamentaria para que cuando vengan las inspecciones laborales ellos no vayan a ser sancionados por no cumplir con las normas laborales. Entonces esa situación fue de conocimiento de la fuerza especial de esa localidad y fueron remitidos al comando departamental de acá de Santa Cruz en las verificaciones y en las certificaciones que se colectan en la investigación ellos no habrían sido miembros de la brigada parlamentaria. Las hojas membrentadas, falsas, credenciales, sellos y demás objetos fueron presentados como prueba en audiencia para demostrar la autoría de los mismos en el hecho que se investiga. Se ha imputado por extorsión, por estafa grabada, falsedad material, uso de instrumentos falsificados y falsificación de sellos y timbres. ¿Qué pidieron al Ministerio Público? Bueno, hasta el momento en la imputación nosotros no tenemos documentalmente que las personas que están siendo imputadas tengan una familia, un trabajo, un domicilio conocido para que podamos hacerles conocer de todo lo que vaya desarrollando la investigación. Al momento de prestar su declaración en audiencia, los imputados prefirieron guardar silencio. Se conoce que en los últimos días habrían extorsionado aproximadamente 18 mil bolivianos.